Fumajón, oye ese lejo del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Te unirás a nuestra causa, ven y lucha junto a mí. Tras esta barricada hay un mañana que vivir. Si somos esclavos o libres depende de ti. Sí, canta el pueblo su canción, nada la puede ver de ti. Esta es la música del pueblo y no se deja sobecer. Si al latir tu corazón, oye ese lejo del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Ven dispuesto a combatir, hay una lucha que ganar. Muchos hoy van a morir, estás dispuesto a derramar. Tu sangre en las calles de frente por la libertad. Canta el pueblo su canción, nada la puede ver de ti. Dejás la música del pueblo y no se deja sobecer. Si al latir tu corazón, oye ese lejo del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Bien, vamos a ver la revolución francesa. ¿Cuáles son las causas más influyentes? Las causas externas e internas. A mediados del siglo XVII, Francia era un reino poderoso gobernado por la dinastía borbónica. Por Luis XV, ejerce un poder absoluto, el poderío colonialista de Francia, revitalizado con el de Inglaterra, los lujos de la dinastía borbónica y la nobleza alojada en el palacio de Versalles. Los enormes gastos de guerra entre Francia e Inglaterra, los errores económicos y financieros de los ministros franceses, el despotismo y la falta de libertades para el comercio, así como los impuestos a aduanas internas y los contrastes sociales. Entre una aristocracia versallesca y los sectores empobrecidos como los campesinos de todas las provincias, los artesanos comerciantes y los empleados eran motivos de creciente malestar. Durante el reinado de Luis XV ocurrió la guerra de los siete años entre Francia y España. Perdieron con la consecuente ruina económica y la generalización de la pobreza, lo que despertó el rencor de la mayor parte de la población hacia el rey. Surgimiento de los Estados Generales Para cuando el nuevo monarca francés, Luis XVI, arribó al poder en 1774, la situación económica era desastrosa. En 1788 se suscitaron las condiciones más adversas para el reino tras una severa sequía que acabó con la producción agrícola, causando desabasto, hambre, mayores pérdidas a los comerciantes. En mayo de 1789, Luis XVI, convocó a la reunión de los estados generales ante los que Jacobo Necker, el ministro de Economía, trató de acordar el cobro de impuestos a las clases privilegiadas, el alto clero y la nobleza, lo cual no les gustó. La reunión fracasó debido a la falta de unidad nacional y carencia de liderazgo del rey en medio de la crisis. El tercer estado, llamado Estado Llano, integrado por las capas populares, empobrecidas, campesinados, trabajadores, artesanos y comerciantes, impulsaban la burguesía francesa. Se proclamó como Asamblea Nacional, excluyendo al primer estado, clero y la segunda, el segundo estado, aristocracia, cortesana y feudal. Asamblea Nacional 1789-1792 La Asamblea Nacional se asumió con la facultad legislativa y se abocó a la tarea de elaborar una constitución. El 14 de julio de 1789, la revolución se desató con la toma de la bastilla y con la declaración de derechos del hombre y del ciudadano. Luis XVI, en agosto de este año, la Asamblea Nacional Constituyente, decretó un régimen republicano basado en la soberanía popular y consagró la libertad de civiles y los derechos naturales como la vida, la libertad, la propiedad, también se estipuló la igualdad civil y se abolieron los privilegios feudales y clerigales, a su vez que se permitió a Luis XVI continuar como rey al frente de una monarquía constitucional. Bien, entonces las principales causas de la revolución francesa fue la división de la sociedad en sectores privilegiados y no privilegiados. La mayoría de la sociedad pues era el tercer estado o el estado llano, las clases privilegiadas eran minoría, que eran la nobleza y el clero. Entonces, pues prácticamente todo esto se dio por la distribución inequitativa de la riqueza y la acumulación de la pobreza. En algún momento hay una anécdota que dicen que cuando le preguntan a la reina Isabel y le dicen que pues ya no hay pan de comer para los franceses porque cayó una sequía, se inundaron, se perdieron las cosechas, entonces no había trigo para producir pan. Su ignorancia de cómo vivía el pueblo la demuestra al decir pues si no hay pan, que coman pasteles. ¿Cómo van a comer pasteles si no hay trigo ni para hacer pan ni para hacer pasteles? Entonces, ellos vivían en sus lujos, en su suntuarismo, ellos vivían en su derroche de riqueza, de dinero, en sus fiestas pomposas y todo este asunto y bueno, les valía el pueblo. Una mala administración por parte de Luis XVI y María Antonieta. Financiamiento de Luis XVI a la independencia de Estados Unidos Causas influyentes Excesivo cobro de impuestos que recaían sobre los campesinos Malas cosechas provocaron el encarecimiento de los productos Lo que les comentaba Era María Antonieta, perdón, no Isabel Isabel es la católica de Fernando del descubrimiento de América Eso es otro rollo, ¿no? Era María Antonieta La esposa de Luis XVI Causas más influyentes Grupos ilustrados del tercer estado Comenzaban a exigir reformas políticas y sociales Mayor representatividad en la administración pública Maximiliano de Robespierre Establece la dictadura del terror Tienen como ejemplo la independencia de Estados Unidos Que lleva la práctica de ideales ilustrados Hay un cuaderno de quejas Donde los representantes del tercer estado Llamados los burgueses Elaboraron un cuaderno quejándose De la situación en que vivían Para solucionar los problemas económicos Luis XV convoca a los estados generales Constituyen la instancia de participación Representación de los tres estados Los tres estados querían la estabilidad del país Pero requería de una transformación radical Donde los sectores privilegiados No estaban dispuestos a ceder Asamblea Nacional Constituyente 7 de junio de 1789 Al no llegar a un acuerdo en los estados generales El tercer estado crea La Asamblea Nacional Constituyente Juramento a la pelota 20 de junio de 1789 Consistía en que los representantes Del tercer estado burguesía No se separarían Hasta que redactaran una constitución Para Francia John Paul Marat Toma de la Bastilla El 14 de julio de 1789 Cuando ya está ahí a la revolución Prácticamente Y bueno Hay etapas históricas De la revolución francesa Cuando se conforma la asamblea Cuando se conforma la convención Cuando se conforma el directorio Y el consulado En 1789 Se abolieron los privilegios Con los que se ponía fin Al antiguo régimen Se proclama la declaración Del hombre y el ciudadano Primeros pasos Para separar la iglesia del estado Se aprueba la primera constitución Que establece Separación de los poderes del estado Aquí es donde nacen Las ideas Del documento Llamado El contrato social Y combinación Con el espíritu De las leyes De Montesquieu Donde establece Que para que El gobierno sea digno Y sea equitativo Igualitario Y no abuse Y no se convierta En una dictadura Es importante Que haya una división De poderes Tres poderes Ejecutivo Legislativo Y judicial El poder ejecutivo El que ejecuta las leyes Legislativo El que las hace Y judicial El que sanciona Aquel O encarcela O castiga Aquel que no las cumpla ¿No? 1682 Abolición de la monarquía absoluta Se proclama la primera república Se arresta al rey Luis XVI Y se muere Decapitado Por la guillotina Acusado de traición Ya que quería huir Guerra externa Y levantamientos internos Hicieron que los jacobinos Instauraran un régimen de terror Aquí se dan dos bandos ¿No? Siempre Todo en la vida es val Y siempre Va a haber dos movimientos ¿No? Aquí es donde Se conocen como los girondinos Contra los jacobinos ¿No? Los que querían que todo siguiera igual Por así llamarle Conservadores Y los que querían Que hubiera un cambio radical De la política de gobierno Llamándole los liberales ¿No? De ahí viene la idea Del liberalismo O el pensamiento liberal Y a la fecha ¿No? En 1795 Hay una nueva constitución El poder Cae en las manos Del directorio Se instaura un régimen liberal Pero moderado La burguesía se consolida A su poder económico Y político Hay un golpe de estado Por parte de Napoleón En 1799 Y en 1804 Napoleón centraliza La administración Crea un sistema De educación estatal Para poder controlar Al pueblo Reactiva Económicamente Mediante la protección De la industria Y el comercio Promulga un código civil Para poder tratar De volver A poner en estabilidad Al pueblo francés Etapas de desarrollo De la revolución francesa Asamblea constituyente Se abonen los privilegios Con lo que se pone Fin al último régimen Se redacta la creación De los derechos del hombre Se aprueba La primera constitución Se declaran Los derechos del hombre Libertad Igualdad Y fraternidad Se forja la constitución De 1791 Con la división de poderes Que ya había comentado Se genera la convención Se elige Por sufragio efectivo Hay dos posturas Jacobinos y girondinos Hay un frente De presiones internas Y externas Que radicaliza la revolución Ya saben Siempre los extranjeros Querían meter sus narices Donde no los llaman La asamblea constituyente Restituyó a Luis XVI Con la esperanza De frenar el ascenso Del radicalismo Pero el rey Desconoció varias De las medidas impulsadas Por la asamblea Provocando una crisis Tras ser considerado culpable Luis XVI Muere en la guillotina La república del terror Se establece Un comité de salvación Pública Integrada Por 12 personas Maximiliano de Robespierre Que establece Una dictadura del terror Las principales medidas Que se tomaron Fueron la proclamación De la primera república Se dictó una ley Que fija el precio máximo De los artículos De primera necesidad Se establece la enseñanza primaria Como obligatoria Y gratuita Se crea el directorio En 1795 a 1799 El poder Queda bajo un directorio De cinco miembros Bajo el control De los girondinos Se crea una nueva constitución Hay un periodo inestable La guerra continúa Y existe una fuerte oposición interna Y existe una fuerte oposición interna Se comienza a hacer conocida La figura de Napoleón Quien asume el mando De las tropas francesas En Italia Logrando el triunfo De los austríacos En 1799 Napoleón se traslada Hacia Francia De manera concreta Donde participa En un golpe de estado Al directorio Consulado En 1799 Se instauró un nuevo poder En Francia El consulado El cual El poder Estaba dividido En tres consules En 1802 Napoleón Se convierte En el único consul Vitalicio Titulado Con el gobierno Hasta 1815 Las principales medidas Que se tomaron Se fomentó La expansión Del país Hacia el extranjero Se creó El banco de Francia Con una moneda Nacional Llamada Franco Y un sistema De aduanas Un código civil Que regulaba Eso de las aduanas Es el control De los límites Fronterizos Código civil Que regulaba Las relaciones Entre los individuos Y el estado Se generan Las ideas De libertad Individual Igual Ante la ley Derecho Propiedad Privada Matrimonio Civil Y divorcio Napoleón Dirigió Diversas campañas Bélicas En contra De sucesivas Coaliciones Europeas El éxito En sus campañas Aumentaba Aumentó Su prestigio Y se permitió Establecer Un imperio En 1812 En 1812 Se resultó Un desastre La campaña Militar Hacia Rusia Es decir Napoleón Quiso invadir Rusia Pero fue Un desastre Fracasa En 1813 Napoleón Es vencido En la batalla De Leipzig Y en 1814 Es enviado Prisionero A la isla De Elba Logra escapar Y gobierna Cien días Pero luego Fue derrotado En la batalla De Waterloo Y desterrado A la isla De Santelena Donde muere En 1821 Los principales Ideales De la revolución Francesa Son Que es necesario Eliminar Todo poder Absoluto Y se establece La separación De los poderes La sociedad Se compone De individuos Que son iguales En derechos Uno de los derechos Fundamentales Del hombre Es la libertad Individual La soberanía Reside en la nación Cuya voluntad Se manifiesta Por medio De sus representantes Que se expresan En la elaboración De leyes Que deben regir La vida pública El estado Debe tener Una constitución Que garantice La existencia De un sistema Político Y hasta ahí Esa fue La revolución Francesa A grandes rasgos Prácticamente Por las etapas Como lo habíamos visto Fue la constitución De los estados Generales Fue la formación De la asamblea Nacional Fue la coalición Con fuerzas Extranjeras Fue la época De la dictadura De Robespierre De la dictadura Del terror Fue la conformación Del directorio Y bueno Las consecuencias De la revolución Francesa Cabe destacar Tuvo influencias En la revolución O en las emancipaciones O independencias De América Latina Y el Caribe La revolución Francesa Significa el triunfo Del pueblo oprimido Y cansado De las injusticias Sobre los privilegios De la nobleza feudal Y del estado absolutista Los ideales revolucionarios Pasaron a integrar La plataforma De las reformas Liberales de Francia Y Europa En el siglo XIX Además sirvió De motor ideológico Para los movimientos De independencia De las colonias En América En las cuales Estaba de la revolución Y la revolución